¿Pudiste conectarte a... A YouTube? No, no encuentro la manera, pero ya puse a grabar, cualquier cosa les vamos a poder enviar el video grabado. Sí, porque eso también me decían algunas chicas que están trabajando y no iban a poder verlo, así que estaría bueno que quede grabado. Totalmente. Bienvenidos a todos, ahora con ustedes el taller de nuestra directora Sofía González, de la unidad Vigorosas MK. Nos va a sorprender, así que ahí, guadarrito, lapicera, a preparar todo y a disfrutarlo. Bueno, ¿cómo están? Buen día a todas. Buen día a mis chicas Vigorosas, que veo algunas que están conectadas. Graciela, besito. No, de felicitaciones, sos nueva DIRE. No te pude ver, pero sí te mandé mensajitos, así que, nada, súper contenta. Bueno, vamos a empezar, sí, con la capacitación. No voy a hablar mucho de números, no soy muy numérica. Me enfoco más por lo que es el contacto de ventas. Hoy en día, obviamente, no podemos tener un contacto directo, pero sí, tenemos un montón de posibilidades de conectarnos con nuestros clientes, sí, y generar también nuevos clientes. Bueno, yo no hice un Word, pero sí me hice una ayuda a memoria, para más o menos llevar el hilo, sí, y que puedan ustedes también ir anotando, sí, lo que vamos a ir hablando en el día de hoy, sí. Bueno, hay varios puntos. Vamos a hablar de ventas, cómo generar ventas, sí. Vamos a dar, por primera parte, tu primera impresión, sí. La primera impresión, qué significa, qué es lo que nosotras transmitimos a nuestros clientes, a las personas, en el momento que estamos ofreciendo nuestro producto y nuestro servicio. Nuestra primera impresión, también, qué sería nuestro maquillaje, nuestra vestimenta, que también ayuda y aporta muchísimo. Somos consultoras de belleza, somos súper profesionales, o sea, nos tenemos que mostrar tal cual somos. Entonces, es importante, mi primera impresión, sí, qué es lo que el cliente va a comprar. Yo necesito tener mi piel cuidada, necesito mostrar los maquillajes que tiene la línea, mostrar las fragancias, mostrar el estilo Mary Kay, o sea, es muy importante el tema de la primera impresión. Segundo, mi presentación de producto, la estrella de mi venta va a ser el producto, yo voy a ser una vidriera de mi negocio. Vamos, ¿me siguen? ¿Están anotando? Yo lo que voy a decir en mi presentación de producto es, el 80% el beneficio que tiene cada producto, ¿sí? Y el 20% las características del producto. ¿Qué otra cosa tengo que hacer con mi clienta? Ser honesta. ¿Sí? Ser honesta y no ocultar detalles sobre los productos. Tengo que darle toda la información, ¿sí? De lo que ella necesite, del servicio que ella está buscando. Todos estos puntos, chicos, que yo le estoy dando es para tener una venta exitosa. Después cada uno, ¿sí? Lo va a llevar a su manera. ¿Sí? Tercer punto, escucha a tu clienta. Es súper importante que nosotros escuchemos a nuestros clientes. Muchas veces, ¿qué pasa? Cuando no estamos entrenadas, ¿qué hacemos? Vamos, ofrecemos el producto y hablamos más que nuestro cliente. O sea, nosotras como que estamos generando la venta y a la vez estamos diciendo las necesidades que tienen. Y no dejamos que ellos hablen y no los escuchamos. ¿Sí? Y es donde se pierde la venta. Entonces, es importante escucharlos. ¿Cuál es la necesidad que tiene la clienta? ¿Cuál es el problema que tiene mi clienta? ¿Sí? Entonces, ahí es donde yo también creo una relación entre la consultora y la clienta. Y eso también genera confianza. ¿Sí? Que yo no le estoy queriendo vender un producto por vender, sino que estoy queriendo cubrir una necesidad de la persona. Resolver un problema. Eso es una consultora de belleza. ¿Sí? Si bien nos estamos enfocando en una venta, pero no es que yo voy a vender, sino que voy a hacer un intercambio. Yo estoy ofreciendo mi producto, estoy ofreciendo mi servicio, ¿sí? Y eso también a mí me va a generar cash. ¿Sí? Cuando las personas perciben esta actitud de nosotros, es donde la persona confía, donde la persona vuelve, se vuelve una clienta recurrente, que eso es lo que también tenemos que lograr nosotros. Porque no nos sirve de nada vender un producto y que después la clienta se pierda, o se vaya a otra línea, o busque otra consultora. Entonces, el servicio tiene que ser perfecto. ¿Sí? Ese es el punto tres. El punto cuatro, que era mucho lo que yo le estaba diciendo, es hablar menos. ¿Sí? Que la consultora hable menos. Escucha y escucha sus inquietudes y sus objeciones. ¿Sí? Pero si nosotros mostramos un buen servicio, es muy difícil que la clienta muestre objeciones. ¿Sí? Cinco. Muestra el producto. Hoy en día, como nosotras no podemos hacer sesiones, como veníamos haciendo, ¿sí? Hace tres meses atrás, quedábamos a probar nuestro producto, es importante que la clienta sepa nuestro producto, y sepa también la textura que tiene nuestro producto, y eso va a depender de cada una de nosotras. Y depende de lo que nosotras le mostremos a nuestras clientas. Entonces, es importante usar redes sociales, es importante que ellas nos vean usando los productos, tanto sea el tratamiento para el rostro, maquillaje, perfume. Hoy en día tenemos muchísimos productos y muchísima variedad como para mostrar. ¿Sí? Entonces, ahí es donde ellas también van a conocer nuestros productos y van a ver también el resultado. ¿Sí? Igual lo estamos viendo en las clases de maquillaje y todo. Pero estaría bueno que cada una haga su clase de maquillaje, que cada una haga su demostración de producto. Porque las clientas son de ustedes. Entonces, ustedes tienen que cuidar su público. ¿Sí? Seis. Cuando yo tengo objeciones, que muchas veces también me puede pasar, lo que tengo que hacer es hacerlo naturalmente. ¿Sí? No ponerme incómoda. ¿Por qué? Porque yo estoy ofreciendo un producto de primera línea, estoy ofreciendo un producto de calidad, y estoy ofreciendo un producto que está dentro de las mejores marcas. ¿Sí? Y también nuestro precio es uno de los mejores dentro del mercado. ¿Sí? Porque es un precio accesible. Entonces, responder también los beneficios que tiene nuestro producto. ¿Sí? Muchas veces seguramente nos pasan que la clienta a veces compara. Entonces, nosotros no nos tenemos que poner en la postura de comparación con nada, porque nuestro producto es muy bueno. ¿Sí? La clienta lo toma o lo deja. ¿Sí? Pero tenemos que estar serenos en ese sentido. No ponernos nerviosos porque la venta no se nos dispara o nada. ¿Sí? Porque esa es la manera que la clienta va a decir, no, está dudando de lo que ella está vendiendo, entonces no. No, si bien no lo va a decir, pero lo va a pensar. Y séptimo es cierra tu venta. ¿Sí? ¿Qué es cerrar la venta? Un intercambio directo, es lo que yo le decía. ¿Sí? Yo no vendo si no tengo un intercambio. Ayudo a la persona a cubrir su necesidad. ¿Sí? Y a la vez yo también me beneficio con tener una ganancia. ¿Sí? Eso sería cerrar tu venta. Vamos a seguir acá porque anoté muchas, muchas cosas para decirles. Después, otra cosa también es quitar el sentido de urgencia. ¿Qué es quitar el sentido de urgencia? Cuando uno realiza una venta, no se tiene que desesperar por vender el producto. ¿Sí? Eso es una de las cosas que yo le dije en uno de los primeros puntos. Si yo a la persona le ofrezco el producto, ¿sí? Y me dice que no, y no le estoy contando los beneficios, y le estoy diciendo que se lo puedo dejar más barato, que... Entonces, ahí es donde entro en el sentido de urgencia y la gente lo percibe. ¿Sí? Ese es un error que a veces se comete. Lo que sí puedo hacer es darle asesoría, que es una palabra que me quedó, de uno de los consultores, que me gustó, y la verdad que resulta muchísimo. Después, enamorate de tu producto, que era también lo que yo le estaba diciendo. Usen el producto, que la gente las vea, ¿sí? Usen el producto, porque es donde, ahí donde ustedes, cuando se sientan enamoradas de su producto, es donde la venta sale sola. Por eso este negocio también vale mucho lo que es la pasión, por lo que hacen, el enamoramiento del producto, el enamoramiento de la marca. A mí me pasó eso cuando yo entré en Mary Kay. Yo no quería ser consultora, no quería ser directora, no quería hacer nada. Solamente quería probar el producto, porque yo me enamoré de los productos. Estaba buscando un tratamiento para mi piel, que es súper, súper extra seca, y no lo encontraba, hasta que encontré a Cori, que me hizo una sesión, que yo no quería saber nada, y me resultaron maravillosos los productos, y de ahí me enamoré de la línea. Y después los empecé a vender, los empecé a vender y se vendían solos. No es que yo tenía que estar atrás del cliente para que me compre. No, se vendía porque ellos notaban la pasión que yo tenía, el enamoramiento del producto, y bueno, entonces ahí se generaba la venta sola. Y lo bueno también de esto, es que nosotros acá estamos solucionando un problema, nuestros clientes, ¿sí? Si yo quiero solamente vender, es difícil que el cliente vuelva, ¿sí? Entonces, soluciona un problema a tu cliente. Busquemos, escuchemos a nuestros clientes. Y hoy en día, la gente necesita eso también, que la escuchen, que la escuchen, que solucionemos los problemas, que ellas también se vean lindas. Bueno, el tema de ser honestos, ¿sí? Lo que yo le venía diciendo. No por vender un producto y nosotros ganar un poco más, teniendo un tratamiento por ahí un poco como menos costoso dentro de la línea, y que también le pueda servir. Hay que ofrecer eso también, ¿sí? Eso significa ser honesto, ¿sí? Y que la persona también se lleve una asesoría completa de nuestros productos. Si yo voy a ofrecerle lo más caro a mi cliente y yo sé que con otro tratamiento de bajo, de un costo más bajo, ¿puedo solucionar el problema? También se lo tengo que ofrecer. Porque ese cliente va a volver. ¿Sí? Dar seguimiento. Es importante que le den seguimiento a sus clientes. Muchas veces también nos dicen no, por el momento no, la verdad que voy a esperar un poco más, porque, bueno, entonces todos esos clientes, ¿sí? Tengo que hacerle seguimiento. Cada 15 días, una vez por semana, ¿sí? También ponerme las fechas en que el cliente me dice, ¿sí? Por eso es escucharlos. Y la cereza del postre, como quien diría, es tener un cliente recurrente. ¿Qué es un cliente recurrente? Un cliente que siempre me va a buscar. ¿Sí? En mi caso yo tengo clientes que son clientes recurrentes. Clientes que se está terminando la crema, clientes que si les está apareciendo un granito o quieren un look diferente, te están llamando. Porque saben que lo vas a asesorar y saben que vos le vas a ofrecer el mejor servicio. ¿Sí? A ver, otra cosita más que les quería decir. Otra cosa, redes sociales. Cuando ustedes están en las redes sociales y están haciendo los posts y en Estado también están colocando Estado, eso es una manera de ventas. ¿Sí? Ustedes están vendiendo, ustedes están ofreciendo un producto y están ofreciendo un servicio. ¿Sí? Bueno, lo que también les había dicho es cree en el producto y recomienda. Y después, los voy a cerrar, si ustedes quieren preguntar algo más, ¿sí? Me lo dicen. Acá, no es una venta, no, acá, no es venta, es hacer una diferencia en lo que haces y recibes. ¿Sí? Eso es lo que yo le decía a ustedes. No es venta, sino es dar un buen servicio a nuestros clientes para que nuestros clientes vuelvan, ¿sí? y confíen en nosotros. ¿Sí? Después también, lo que les quería decir, es cómo yo genero mis ventas, ¿sí? Cómo yo también comienzo en Mary Kay, como les dije, no voy a hablar mucho de número, pero más o menos algo, les voy a decir, y posibilidades que tenemos como para entrar en nuestro negocio. ¿Sí? Quiero ser consultora y no tengo el dinero. ¿Sí? Y no tengo el dinero para el kit. Yo acá le hablé de ventas porque es súper importante para su negocio, pero sí también es importante, ¿sí? Que las personas que quieran entrar a nuestro negocio y le enseñemos a vender, que es lo que estamos haciendo, ¿sí? Que va desde el lado del corazón y desde el lado de lo que sale de cada uno, ¿sí? No tengo plata para el kit. Esto es aparte de lo que yo le estoy hablando de lo que es tema ventas. No tengo plata para el kit, entonces, ¿qué voy a hacer? Hago una rifa del producto que me va a llegar de mi kit, ¿sí? Quiero el kit de 3.000 pesos, hago una rifa de 10 números, ¿sí? A 100 pesos cada uno. Busco en mi teléfono, ¿sí? 30 personas que quieran comprar el número. Elijo un producto en el kit de 3.000 pesos, ¿cuántos productos vienen? El set de cuidado de la piel y el set de microfoliación, ¿no? Si no me equivoco. Bueno, siete productos. Gracias, Zuli. Elijo un producto, chicas, un producto y ese producto lo rifo. Y ese producto, con esa plata, me compro mi kit de belleza. ¿sí? Donde ya voy a tener un número de consultora, es lo que yo estoy trabajando con la gente porque tengo mucha gente que me dice que no tiene plata para el kit y que no tienen a quién pedirle prestado, debido a la situación que estamos pasando. Entonces, tenemos que acomodarnos a lo que hoy estamos viviendo, ¿sí? Yo no soy de hablar de inversión y de pedirle prestado a... No. Yo me gusta que la persona genere y se dé cuenta que se puede hacerlo. Entonces, ya sea una rifa, una tapadita, ¿sí? No sé si algunas saben lo que es una tapadita que antes se usaba muchísimo y a mí me encantan porque me encanta sorprender a la gente, me encanta que la emoción que tiene la gente cuando uno abre una tapadita y se lo gana, me encanta todo eso. Entonces, ya tengo el kit de 3.000 pesos, ya soy consultora de belleza. ¿Qué le voy a ofrecer a mi nueva consultora de belleza? Un ping bazar. Chicas, el ping bazar resulta muchísimo y es donde ustedes van a ver las ganancias y es donde ustedes van a poner sus órdenes. ¿Sí? Esto se los digo para que ustedes empiecen a formar sus equipos también. En el ping bazar, si alguno no sabe lo que es un ping bazar, son productos en las cuales durante todo el día o depende de las horas que ustedes quieran hacer, ponemos promociones. Ponemos también los beneficios de los productos y la clienta, ¿sí? En el momento que elige el producto lo debe abonar por pago, 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 mercado pago, perdón, no me salía, mercado pago, que también estaría bueno, Cori, hacer una capacitación sobre lo que es mercado pago para todos, ¿sí? Para que sepan cómo se maneja. Y desde allí, desde lo que yo voy juntando durante el día, ¿sí? De mi ping bazar, colocar mi orden de pedido. Entonces, ¿qué hice? Llegué como consultora y también tuve mis primeras ganancias. Entonces, ahí el negocio, chicos, las chicas nuevas comienzan a verlo. Entonces, tenemos que ver ganancia, tenemos que ver venta, tenemos que ver dinero, ¿sí? Y es importante capacitarnos constantemente en los productos, en maquillaje, hay muchísimas capacitaciones que se están dando y es muy, está muy bueno porque son gratis y nos podemos conectar y podemos aprender y aparte lo podemos compartir con otras mujeres, que eso es súper importante. Así que bueno, acá cierro lo que es la charla que tuvimos de venta, si alguna tiene alguna duda, me pregunta, y está bueno esto de intercambiar, ¿sí? Si alguna tiene alguna otra idea, está bueno también que lo diga, porque esto se trata de aprender, de compartir y de ayudarnos entre todos, ¿sí? Y más en una época tan difícil por ahí que se está pasando. ¿Alguna tiene alguna pregunta, alguna duda? Mirá, May. ¿Tofi? Sí, mi amor. Hola, gracias. Hola. Explica qué es la tapadita, a ver, dale. La tapadita es un... Yo te explico cómo lo hago, yo lo hago en un cartón, con 30 números, ¿sí? Y eso lo vas vendiendo. ¿Alegís 30 contactos de tu teléfono? ¿O 50? ¿Sí? O vos, en tu caso, que tenés negocio, miremos las oportunidades que tenemos alrededor de nosotras, y hay que usarlo, ¿sí? Si muchas están trabajando en alguna otra empresa, o tienen algún negocio, o tienen un amigo que está trabajando, en la calle, o tienen el almacenero, o lo que fuera, miremos alrededor qué es lo que tenemos para usar de herramienta, ¿sí? Entonces, haces tu tapadita de 30 personas, en tu caso, vos tenés negocio, lo pones en tu negocio, y lo exhibís, ¿sí? y mostrás los numeritos, y decís que, bueno, que atrás de esas tapaditas, ¿sí? Porque va todo cerradito como un sobre, con 30 números, y 30 clientes te tienen que comprar un número a 100 pesos, ¿sí? Yo eso lo dije por el tema del kit de inicio, ¿sí? Pero también te puede servir si vos querés generar alguna venta, se puede hacer con cualquier producto, o con cualquier set, o con lo que ustedes quieran, ¿sí? Es una manera que resulta muchísimo a la hora de realizarlo. ¿Se entendió, ¿verdad? Sí, entonces, como si fuera un sorteo, en vez de vender rifa, es premio sorpresa, vos pagás, y cuando después se sortea, es el premio, ¿así es? Claro, vos tenés que abrirlo, ¿sí? Es un sobre cerrado, ¿sí? Con los 30 números, y atrás de, tiene que haber un número ganador, obviamente, cuando vos lo abrís, ¿sí? Ahí te va a decir el número que, la persona que lo ganó. Listo. El número. Está bueno, está bueno. Está bueno, está bueno, porque aparte eso genera también emoción, y todo. Y también lo del Pink Bazaar, yo a lo último, lo que hago, es a todas las clientas, ¿sí? Que las adoro, a mis clientas, hago un sorteo. Y la emoción que se genera es hermosa. Así que, la que no hizo Pink Bazaar, que lo haga, porque se genera mucha venta, mucha venta, y es muy buena la ganancia que se genera durante un día, ¿sí? Y es lo que también hablábamos con esa otra vez. Sí. Hago otra consulta. Lo del Pink Bazaar, bueno, después van a explicar eso de mercado pago, pero las personas que participan, que es como que dejan una seña por el producto, porque como ahora también hay demores, y no tenés el producto, ¿viste? Si es media reacia de ese pago y cuándo me llega el producto. Bueno, el tema del Pink Bazaar con respecto al pago es la promoción, ¿sí? Es lo que la gente está pagando, que es la promoción. Si no, si ella en ese momento no lo tiene y lo quiere después, digamos, el Pink Power es para aprovechar ese día, esas horas, ¿sí? No puedo tener el mismo precio que yo tengo en un Pink Bazaar a los tres días en WhatsApp, porque ahí se pierde el Pink Bazaar, ¿sí? Entonces, yo esos precios que coloco en un Pink Bazaar los tengo que cuidar para ese día, con el 10%, con el 15%, con el descuento que cada una quiera. Si una tiene mucho stock le puedo hacer hasta un 20% de descuento. Eso depende de cada una, chicas, este negocio es independiente y lo manejan ustedes. Acá nosotros lo que hacemos es guiarla, pero sí le pedimos al cliente que deposite el dinero de la promoción y si en el caso que no tiene todo el dinero, el 40%, 35-40%, porque ustedes tienen que poner su pedido para que lleguen los productos. ¿Sí? Obviamente le van a aclarar al cliente y es muy entendible también de que tenemos demora, chicas, en todo tenemos demora. Sí, eso. Eso también. Es entendible, no te hagas problema por eso, por el tema de los pedidos ni nada, los pedidos llegan un poquito atrasados, pero llegan, y eso es lo importante también. ¿Sí? Hay muchas empresas que directamente te cortan el envío y no llegan y quedan las cajas paradas y no llegan, así que la verdad estamos en una empresa donde estamos súper, súper bendecidas. ¿Alguna otra duda? Sí. Lo que les podés decir del PIN BASAR, si es que no tenés los productos, el PIN BASAR lo pueden hacer con productos o sin productos. Si todavía no tienen los productos, hagan el PIN BASAR y cuando le encargan los productos le dicen genial, ¿sí? Siempre es positiva la respuesta de ustedes. Genial. Te reservo y te congelo el precio del PIN BASAR con el 50% pago de la promoción. Te voy a mandar mi credencial Mary Kay para que me puedas estar pagando a través del mercado pago o en pago fácil, puedas estar depositando el 50% del valor de la promoción y yo me comprometo a congelarte ese precio, ¿sí? Y ya hoy mismo, mañana mismo, enviar el pedido a la compañía y nos va a estar llegando los productos en 10 o 14 días. Yo te aviso, ni bien no llega y así te entrego el producto y vos me cancelás el otro 50%, ¿sí? Entonces vos se lo estás ofreciendo de manera positiva, sabe que tiene que esperar 10 días y vos ya tenés el dinero del precio de costo para cubrir tu pedido. ¿Se entiende? Y le congelás la promoción que hiciste ese día del PIN pasado. Genial. Tenía preguntas Magui también, ¿no? Sí, buen día, ¿cómo están? Buen día. ¿Cómo estás? Sofía, yo quería hacer una consulta para iniciar. ¿Se puede ofrecer el kit de 3.000 pesos que es el power, ¿no? ¿Es ese el que me estás hablando de 3.000 pesos? Claro. ¿El PIN Power Box? No, el PIN Power Box es de 1.600 pesos, ¿sí? El de 3.000 pesos es el que viene completo, que te vienen siete productos como nos había dicho Zuli. Sí, pero ¿se puede hacer un inicio con ese? ¿Se puede? Sí, 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 se puede iniciar con ese kit. Ah, porque me han preguntado. ¿Eh? Con los dos que se puede iniciar. Ah, bueno, bueno, no, porque pensé que no se podía iniciar, por eso te preguntaba. No, sí, hay que aprovechar, sí, sí, hay que iniciarse con, aparte chicas tienen más productos también con el de 3.000 pesos, para que ustedes puedan probarlo y contar su experiencia, dar su testimonio de los resultados de los productos. Sí, 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 tan cual. Esa era mi pregunta y después la otra sería que me encantaría que nos enseñen cómo utilizar el, ¿cómo se llama? ¿Por pago mis cuentas? Mercado por pago. ¿Cómo se tiene que utilizar? No sé utilizar, porque a veces me preguntan, ¿puedo pagar por Mercado Pago? Y yo digo, sí, sí, pero no sé manejarlo. Perfecto, entonces la próxima clase vamos a invitar también a otra dire, que es Pago Cacelas, que la tiene súper clara con Mercado Pago y todos los descuentos y todo. Así que voy a ir comprometiendo un poco en realizar nuestra capacitación sobre Mercado Pago, que la verdad que es una herramienta muy buena para nuestro negocio. Yo al menos... Sí, ¿qué decías? Que más en este momento. Sí, la gente está comprando online y bueno, se está pagando con tarjetas de crédito, tarjetas de débito, o sea, tenemos que estar súper prácticas con este tema en estos momentos y aparte que también está bueno que después lo vamos a utilizar siempre porque es súper práctico, no tenemos que estar saliendo a cobrarlo ni nada, te llega el dinero en el momento, sí, bueno, por eso después vamos a tener una capacitación para que ustedes vean también el porcentaje de interés por ahí que cobra, que es muy poquito, pero tenemos muchos beneficios con Mercado Pago. Así que, Cori, esa lo vamos a dejar para la próxima con Pago. Totalmente, totalmente, voy anotando en nota de todo. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Avísteme por el chat y le voy habilitando los micrófonos. Tiani. Tiani, ahí te habilité el micrófono. No, no se escucha. Lo tiene silenciado. Reactivate, Diani. Ahí está. Hola, buen día, hola chicas, hola Sofí. Hola, ¿cómo estás, Diani? Felicitaciones también. Gracias. Te hago una consulta y me quedé una duda cómo te manejas con el tema de la iniciación en los dos kits. Vos a la persona que no conoce los productos le recomendás que se inicie con el detalle de 3.000 por más que no tenga la plata. En el caso de que te digan no tengo la plata para el kit y es una persona que no conoce la línea, vos le recomendás que se inicie con el kit de 3.000 para que pruebe el set de microfoliación, la base y el timewise y en el caso de chicas que ya conocen los productos le recomendás que se inicie con el más barato de 3.000 y el más barato o cómo vos diferencias eso más o menos. No, yo a la clienta le doy la posibilidad de que ella elija qué es lo que quiere a la persona que se quiere iniciar. Por lo general las que se terminan iniciando son las clientas porque empiezan a ver también las ganancias que uno tiene y después ellas solas se quieren volver consultoras. Yo le doy la posibilidad de que ellas elijan y les cuento los beneficios que tienen con cada kit. Obviamente que con el kit de 3.000 pesos van a tener muchos más beneficios porque tienen una microfoliación que es fantástica. Entonces si ella me dice yo quiero el de 3.000 bueno vamos a hacer una rifa por un producto de los que te vienen en el kit de 3.000 pesos entonces vamos a tener que buscar 50 personas para que medianamente 30 personas te digan que sí y de ahí es donde se genera la rifa y ahí ella va a juntar el dinero para poder comprar su kit. En el caso que ella quiere el power se hace exactamente lo mismo sacando un producto del kit un solo producto no es que voy a sacar todo el kit completo para poder sortearlo. Yo lo que necesito es juntar el dinero para poder ser consultora de belleza porque nos pasa muchas veces que nos dicen que no tienen el dinero para iniciarse al menos a mí me pasa muchísimo entonces para ayudarla es la manera que yo al menos encontré y la verdad me resulta muchísimo porque lo hacen y la verdad pueden lograrlo y se compran su kit y quedan con su número de consultor y quedan chochas y después se realiza el pin bazar y bueno y ven la ganancia que se genera y contentísima que es lo que hay que lograr ¿se entendió Diany? Sí, sí gracias suerte a implementarlo ¿eh? Sí lo voy a implementar bien ¿alguna pregunta más? Cori ¿querías agregar algo? ¿alguna otra? ¿alguna pregunta más? ahí abrí estoy mirando el chat a ver si ponen preguntas ahí me gustaría por ahí reforzar algo que mencionó Sofi del seguimiento a los clientes ¿sí? que nos quedó ahí también para desarrollar ¿por qué? porque bueno obviamente para generar ventas y la persona te dice no tengo dinero bien ahí Sofi nos tiró muchas ideas y habló mucho de la importancia de nuestra imagen ¿sí? que por ahí también no es salir a comprarme ropa sino dentro de lo que tengo me visto como un ejecutivo ¿sí? entonces por ahí revisto mi cabello ¿sí? el que hablábamos con Sofi cuando preparaba el taller de que por ahí un rodete no me suelto el pelo ¿viste? las mujeres que tenemos ¿no? entonces busco los detalles esta es una compañía de detalle entonces puedo empezar con lo que tengo y si puedo invertir mejor pero si no tengo para invertir hago invierto en mí uso los productos me ha pasado con varios consultores que les preguntaba ¿usás los productos? ay no los tengo para mostrar pero por favor vos sos el primero que tiene que estar usando y disfrutando los productos porque la gente te va a mirar a vos si vos lo usás ¿sí? si cómo va cambiando tu piel ese es el primer cambio entonces disfrutemos nosotros y hagamos como Sophie nos decía enamorémonos nosotros de los productos porque así les va a ser más sencillo con la experiencia poder ofrecer los productos ah bueno y esto que me había notado de seguimiento a clientes tenemos muchas novitas que dicen por ahí ¿cómo hago? ¿cómo hago para hacerle seguimiento a mis clientes? ella nos había dado unos sistemas acá que por ahí hay gente que te dice no quiero por el momento ¿sí? o ahora no pero ese ahora no no significa que por ahí su realidad cambie en una semana en 15 días no es que nunca más le ofrezco nada sino que cada tanto le vuelvo a decir ¿sabes que en curso de maquillaje hoy jueves feriado aprovecha que es un feriado y vamos a llevar color a tu tarde a las 6 de la tarde tenemos el tercer módulo por ahí no pudiste antes pero por ahí te podés enganchar en este tercer módulo y después cuando comienza primer y segundo módulo lo podés tomar ¿qué te parece? y siempre trato de darle una nueva posibilidad van a ver que desde el área desde el área siempre empezamos a poner distintas como excusas para que ustedes puedan convocar clientes ¿sí? aprovechémoslo hola Cori sí mi amor ¿cuándo es el tercer módulo? porque yo no hice el primero y el segundo repetido ¿a qué hora? pues no lo escuché hoy jueves a las 18 horas o también se repite el sábado a las 11 de la mañana es el tercer módulo y pronto les vamos a tener la fecha de cuándo comienza de nuevo ¿sí? ustedes siempre tengan esa debajo de la manga porque siempre les vamos a tener preparado esto para que ustedes puedan convocar y después otra cosa de seguimiento al cliente es que cuando les vendí algo ¿sí? un tratamiento un producto algo tengo que contar tengo que hacer el 2 más 2 más 2 ¿sí? entonces ¿qué tendría a ser eso el 2 más 2 más 2? es a los dos días que le vendí le pregunto ¿lo sacaste de la cajita? ¿o quedó el limpiador ahí guardado con la bolsita como te lo entregué? sacalo de la caja ponelo al lado de tu cepillo de dientes no te vas a olvidar de cepillarte los dientes tampoco de lavarte la carita te voy a preguntar a los dos días ¿no? ¿usaste la máscara de pestañas? lo que le haya vendido le tengo que preguntar tengo que ahí estar hinchándole en su celular ¿sabes que todavía no la probé? ¡probála ya! por más que no salgas a ningún lado sacate una foto y mandámela ¿qué provoco eso? al yo pedirle una foto ¿qué? se publique se maquille y se publique en las redes y que ponga usando mi máscara de pestañas la máscara de pestañas digo etiquetarme hace algo entonces ahí generó que los amigos del Facebook de esa persona también empiecen a ver que está usando Mary Kay ¿sí? y luego van a preguntar ¿dónde la compraste? entonces te van a estar recomendando busquemos eso también que nos recomienden hacer ahí alianzas con los clientes entonces el 2 más 2 más 2 sería le vendí algo a los 2 días ya le estoy preguntando ¿cómo vas sintiendo tu piel? depende de lo que le vendí le voy a poder hacer la pregunta ¿no? a las 2 semanas le voy a preguntar de vuelta ¿cómo venís con tu tratamiento? ay ¿sabes que empecé un día? al otro me olvidé bueno dale dale vamos hábitos hábitos con las 10 estamos haciendo el hábito de conectarnos a las 9 de la mañana ¿nos cuesta? sí nos cuesta porque teníamos horarios dispares entonces te está haciendo pero vamos a formar el hábito vamos a formar el hábito entonces con utilizar los productos también también es esto de dale podés dale ponete a la mañana y a la noche entonces necesitan necesitan de esto que le vayamos recordando ¿sí? entonces y el otro que era el último 2 seguimiento es 2 más 2 más 2 a los 2 días a las 2 semanas y a los 2 meses a los 2 meses les sigo preguntando ¿no? bueno genial ya tomaste el hábito de limpiarte y humectarte todos los días ahora ¿qué te parece si empezamos a incluir el set de microescoliación? ¿qué te parece si empezamos a incluir la mascarilla en gel y ¿sí? ustedes van a ir viendo qué le pueden ir recomendando según el tipo de piel de la persona ¿sí? entonces apliquemos esto en el seguimiento ustedes van a ver que a veces estamos teniendo solamente ventas pero porque la gente nos pide a nosotros entonces ¿estás siendo buen vendedor? no solamente le tomas el pedido y pedís lo que te piden entonces vamos a hacer el pasito adicional que es nosotros empezar a hacer el seguimiento a las personas entonces por ahí que nos compró el tratamiento hace seis meses ya necesita empezar a ¿cómo se llama? a reponer a reponer las cremas hay que reponer claro mira si cambió el celular con esto que nos pasa ahora que se desbarata el celular perdió tu número no te encuentras en Facebook porque resulta que no tenías Facebook o no le agregaste todos tus clientes te tienen que seguir en todas las redes perdió el celular y bueno que te ubique por otro lado o sea que perdió el celular perdí tu número se me están acabando las cremas lo necesito ¿sí? entonces ahí va a ser por eso es que les voy diciendo varias cosas para que prestemos atención que no solamente le vendí la crema de pie y listo no le pregunto y un tratamiento cuidado de la piel ¿estás utilizando? por ahí le vendí una fragancia ¿sí? porque hay gente que por ahí te contacta por una fragancia genial vendele la fragancia pero adicionalmente empezás con esto de usás un tratamiento de cuidado de la piel conoces los productos Mary Kay me encantaría poder darte una muestra de los productos y ustedes preparen muestras de limpiador de humectante de base exacto a ver ¿qué tenés ahí Sophie? mostranos las muestras esta es la que pedimos en la caja de Mary Kay yo estoy entregando mucho de esto cuando me piden alguna fragancia o algo de color cuando vendo algún set de color les regalo esta muestra y después me terminan comprando el set y quedan chochas las clientas porque les estás regalando algo genial Ale ¿estás conectado por ahí? Alejandro ¿tenés tu blister? yo lo había visto Alejandro a ver para que nos puedas mostrar ah yo no veo acá a ver a ver creo que salió Corín salió ah bueno porque él maneja unos blisters súper súper profesionales entonces queda súper paqueto las entregas que hace para pedir la opinión de los productos y resulta que tiene un montón de ventas por eso también entonces revisemos todo lo que Sophie nos dijo hoy partió desde nuestra imagen desde nuestra presentación ¿sí? entonces cuidemos los detalles y van a ver cómo sus ventas van a ir subiendo 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 ¿sí? entonces revisemos todos estos ítems si tienen más dudas las vamos a contestar ahora ahí Lore dice me quedó una pregunta me quedó una pregunta Jocelyn bien ahí habilitamos a Jocelyn Lore dice yo vendo los números le hago que le tenga en el baño perfecto muy bien que enumeren los productos exactos yo también les hago lo mismo les pego un sticker paso número 1 paso número 2 paso número 3 y está bueno que con el llamadito ya después se van a ir Ale Ale ¿sos Alegranados? ¿nos podés mostrar los blisters? ahí está Ale Ale dice Ale Jocelyn mientras tu pregunta mi amor hola chicas bueno ahí me Sofía me quedó una pregunta si el sorteo cuando para pagar el KIP supuestamente lo tiene que ser al mismo tiempo que el PIC BASAR o sea los dos al mismo tiempo o primero va a quedar el sorteo y después el PIC BASAR claro primero primero tengo que ser consultora ¿sí? primero el sorteo también explicarle que va a tener un poquito de demora el producto ¿sí? claro porque pensá que yo no lo tengo y otra cosa no lo tengo necesito decirle eso a mi cliente que se quede tranquilo que va a llegar ¿sí? y después de eso vamos al PIC BASAR donde va a generar la ganancia y la venta les quería contar también una cosa que me pasó con una chica nueva que se inició en mi equipo que bueno ella en realidad se inició para comprar la caja pero después al mes siguiente se animó y lo que hicimos esto sus amigas se habían conectado al módulo 1 al módulo 2 de maquillaje y le encantó y cuando ella le llegó su caja PIN que fue hace un par de días le dice bueno ¿qué te parece si hacemos una videollamada para enseñarte cómo usar los productos? y después le dije bueno si querés puedes invitar a amigas a alguien para que también se enganche y hicimos una sesión como de 8 chicas y fue súper bien las chicas estaban re contentas porque yo le empecé a mencionar por sus nombres y dice que ella pensó que iban a ser como el curso de maquillaje o sea que solamente hablaba la que nos explicaba en ese caso era Andrea quedaron encantadas con Andrea y ellas estaban re contentas porque se pudieron sacar dudas del tratamiento y todo y creo que eso funcionó muy bien le compraron casi la mayoría el tratamiento así que eso está bueno implementarlo también decirle primero con excusa de que bueno hacemos una videollamada para explicarte y después bueno ahora invita a amigas ¿no? y les fue súper bien eso lo podemos implementar también buenísimo buenísimo yo sé es como una una sesión de belleza virtual y ellas también se sacan todas las dudas claro pero me pasó que cuando vos le decís hacemos una sesión virtual con tus amigas como que no quieren pero yo primero le agarré a ellas sola y después le dije y funcionó muy bien las chicas me preguntaron me hacían preguntas quedaron fascinadas y creo que eso lo voy a implementar también con otras porque estuvo bueno por Zoom porque podemos tener esa comunicación ¿no? lo que no podemos quizás en el curso de maquillaje que no podemos hacer preguntas específicas pues son demasiadas las que estamos claro José ¿te dio miedo al comienzo? ¿te dio chucho cuando la citaste a hacer la la sesión virtual? ¿o estaba súper canchera y acostumbrada a hacerlo? ¿qué te generó? a ver no, no no, sí aparte es la profesora de mi de la seño de mi nena y me daba mucha vergüenza pero bueno después como que entablamos una buena relación y bueno y después cuando le invitamos a mi dije bueno ya está no puedo tener ese miedo esa vergüenza ya estaba en el barco felicitaciones felicitaciones ¿por qué te digo que nos cuentes? porque a veces por ahí todos piensan que seguimos hablando en sesiones virtuales y la verdad es que no vamos a tener chucho y sí se nos va a dar esos calores y qué vamos a hacer sí pero bueno es cuestión de hacerlo Jocelyn la vi en foto tras foto tras foto sesión y sesión ¿por qué? porque necesitamos romper ese hielo ver que podemos ver que le dijimos me gustó la estrategia que usó Jocelyn de decirle a su consultora conectate que te enseño cómo lo vas a usar y de paso si querés invita a amigas invita a amigas y bueno entonces lo hizo descontracturado ¿no? porque si por ahí a veces vamos a hacer una sesión virtual y qué sé yo y todo lo hacemos todo con los protocolos y resulta que por ahí la gente dice ¿qué va a hacer? pero cuando le decimos te voy a enseñar a vos y si querés alguna amiga que se pueda conectar y aprende a cuidarse la piel también van a ver que tienen mejor resultado ahí André Pachila nos dice yo también hago eso cada vez que salgo llevo muestras de piel normal y piel mixta y es más después hace la videollamada y quedan fascinadas ¿sí? o sea que funciona empecemos a implementar a veces por ahí decimos uy la cuarentena no puedo tener pero sí sí se puede estamos teniendo ventas y generando un montón genial y ahora también tenemos lo de puerta a puerta con OCA bien bien excelente también lo tenemos que usar exacto exacto para cuando hacen el Pink Bazaar ¿sí? van a ver que después hay que entregar los productos entonces ¿cómo hacemos esto? contratamos si bueno si queda dentro del recorrido que van al supermercado o hacen distintas cosas bueno lo pueden entregar o salvo que la gente quiera pasar por la puerta de la casa está perfecto si no tenemos un servicio por ser consultores en Mary Kay OCA nos manda un código a nuestros email con el cual podemos acceder a la plataforma de OCA ¿sí? y es un servicio OCA puerta a puerta que es un precio súper especial para nosotros consultores y asesores Mary Kay donde viene un repartidor de OCA a tu casa con las bolsitas y yo ¿qué hago? este se lo entregas a Marta este a Juanita este a Costa le voy poniendo y si yo le entrego cuatro paquetes para repartir a mí no me cobran nada el haber pasado por mi casa al retirarlo ¿sí? al cliente le cobran ochenta ciento y algo de pesos el envío depende de la distancia que eso pueden acordar cómo se hace ¿sí? yo por ejemplo arreglo con que bueno se lo cubro yo porque quedan dentro del recorrido pero bueno eso va en cada uno somos independientes y cada uno puede optar si asumen el precio del envío esos ochenta pesos si lo asumen ustedes si lo pagan mitad y mitad ¿sí? ustedes van a ver que van al cliente que le van a comprar un montón de cosas ¿sí? entonces por ahí en una venta de tres mil quinientos cuatro mil pesos da no sé qué decirle tres mil ochenta pesos no el costo de envío va por mi cuenta ¿sí? entonces eso lo pueden arreglar o no sí Maggi Cori y eso ponele que sean ochenta pesos ¿qué se paga en el momento? ¿a OCA? ¿o se? ¿cómo es el pago? Podés arreglar distinto ahí mandamos un instructivo y lo vamos a volver a mandar que ustedes lo pueden pagar cuando les retira las cosas o el de OCA se lo cobra a la persona cuando se lo entrega ah es en el momento exacto exacto ah bien porque eso está bueno porque por ahí viste el tema de ir a pagar y eso a veces como que cuesta no 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 el de OCA o te cobra a vos o le cobra a la persona que se lo entrega si en efectivo entonces eso cada uno lo arregla pero vean que ni siquiera nos tenemos que mover de la casa si no quisiéramos ¿por qué? porque hacemos el ping pasar todos en Telegram y todos en Telegram pues ya lo tenemos armado ahí hasta dice ¿qué le tiene que preguntar por privado? le da las ideas de las preguntas le pone lo que tiene que poner en el grupo y por privado te sugiero que hagas esto y entonces por privado tiki 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 son cinco horas tenemos que hacer un ping pasar por semana ¿sí? entonces esto te va a generar muchas ventas le vamos a decir bueno esto me lo podés dejar todo pago ahora o me podés pagar el 50% ahora ¿sí? yo mando mi pedido hoy llega en 10 14 días te lo entrego y cuando te lo entrego me abonas el otro 50% ¿sí? pero yo te aseguro que te congelo este precio entonces la gente ya sabe yo eso eso de que llega 10 14 días se lo digo en sanguchito ¿sí? y le cierro con la buena noticia de que yo te voy a respetar este precio promocional del ping pasar ¿y qué hago con los precios del ping pasar? no lo publico en redes porque si no la persona dice ¿y qué sentido tuvo que me tuvo un día en el ping pasar en el grupo y después publica en los estados y en las redes el mismo precio? nah no entonces cuidemos nuestro negocio démosle valor a las estrategias que estamos implementando porque realmente funcionan ¿sí? nos contaba Cindy que hizo el ping pasar ayer fue 45 mil pesos casi y una nuevita conectada ahora Ani Anita también tuvo 15 20 mil pesos no me acuerdo cuánto fue que nos puso hay muchos chicos más que están haciendo ping pasar hoy así que anímense anímense a implementar estrategias acompañar a sus nuevos integrantes con todo lo que nos estuvo desarrollando hoy Sophie que es súper súper valioso ofrezcan cualquiera de los dos kits el de 1600 o el de 3000 yo normalmente me tiro más por el de 1600 ¿por qué? porque les digo así puedes tener más dinero para tu orden de compra y pedir lo que vos quieras pedir ¿sí? pero pueden tranquilamente ingresar con cualquiera de los dos y pedir su set complementario dentro del primer mes entonces como que con el de 3000 suelan 3000 más 6000 de la orden más 950 como que se les va un número grande por eso es que siempre les arranco con algo sencillo 1600 y después la orden pero tienen distintas opciones ustedes vean según su cliente según su nuevo consultor a ver qué es lo más adecuado para esa persona ¿sí? e implementemos y todas las preguntas nos van haciendo las vamos a ir acompañando ahí Kari dice quiero hacer un comentario genial Kari a ver ¿tenés habilitado el micrófono? hola ahí está ¿se escucha? sí muy bien hola ¿cómo están? bueno les cuento que soy consultora muy nuevita desde el mes de junio mi directora es Kari así que un beso que todavía no nos conocemos personalmente y nada quería contar un poquito mi experiencia yo empecé la búsqueda Kari como clienta estaba desesperada por adquirir mi cepillo de limpieza porque una amiga lo había usado y ella me dijo no pero no querés ser consultora y la verdad es que le dije que no porque no tengo tiempo soy docente trabajo un montón entonces nada le dije bueno la verdad es que estaba bueno adquirir mi kit de inicio que me iba a salir más barato y la opción de poder adquirir todos los productos con descuento entonces bueno yo usé mi estrategia que es algo parecido al Pink Bazaar todavía no hice ninguno pero a todas a todas mis amigas les empecé a contar que era consultora sin tener nada de Mary Kay todavía les dije soy consultora de Mary Kay vos conocés los productos papá papá y bueno la cuestión es que el precio de amiga te hago un descuento te hago el 15 te lo dejo lo que me queda a mi bueno la cuestión es que ya voy con esa estrategia por el cuarto pedido con más de mil puntos recibiendo regalitos que me sorprenden porque la verdad es que abro la caja y le digo a mi marido uy se equivocaron esto no es para mí estaba el estuche rosa el porta cosméticos que me enamoró y la verdad chicos perdón es que cada vez me enamoro más de Mary Kay porque son hermosos los productos también les regalo muestritas probarlo también la estrategia que uso es como no puedo por ahí hacerles la prueba o a personas que les ofrezco y que no conocen la línea les digo vos me lo compras si no te gusta me lo devolves así que bueno esa es mi experiencia entré por el cepillo vendí un montón de cepillos pero el cepillo es el gancho es el anzuelo porque después te compran todos los productos así que es cierto también lo que dice Cori la gente me busca a mí muchos me están buscando no estoy siendo buena vendedora pero la idea es capacitarme un poquito para poder dar buena información porque esa es la idea tampoco quiero tirarme a la pileta y no poder dar respuestas así que bueno gracias son muy valiosas todas las capacitaciones todos estos encuentros trato de hacerme todo el tiempo el espacio para poder participar porque la idea era comprarme para mí pero cada vez esto se va abriendo y yo hasta me estoy sorprendiendo así que bueno eso era lo que quisiera compartir besitos a todos felicitaciones Cari y es verdad ya va cuatro pedidos de mil puntos y más cada uno ¿sí? es porque realmente ella está convencida de que son fabulosos y le dice a su gente mire su estrategia me encantó te hago un descuento de amiga del 15% genial y ahí ya va teniendo un montón de ventas y había tenido un montón de cepillos vendidos cuando ya no había así que dice bueno no importa no importa vendo tal cosa vendo tal otra pero genial genial esta es la actitud que nosotros queremos en ustedes que realmente vean que es momento de oportunidades ¿sí? y que a veces por ahí no pensemos uy voy a perder una clienta si le ofrezco que sea parte de mi equipo y que sea consultora y que tenga los productos a descuento no van a descubrir una Cari ¿sí? que empezó el mes pasado y que lo está re disfrutando está embelleciendo a todas sus amigas tiene un potencial increíble de carrera también en Mary Kay y ella me ha dicho estoy re ocupada pues soy directora esto el otro maestra de esto y hace un montón de cosas pero ¿qué pasa? las personas más ocupadas son las personas que buscan el horario y son de trabajar en bloques cosas realmente poderosas y con resultados excelentes así que bueno tengo una consulta dice Mika bien a ver Mika habilitá tu micrófono mi amor buen día buen día ¿cómo están? muy bien muy bien Mika bueno mi consulta es viste que estabas hablando de loca puerta a puerta y todo eso ¿cómo sería el empleado digamos de OCA él por ejemplo no sé vamos a dar un ejemplo ¿no? la persona me paga no sé hice un ping bazar y me pagó una seña después el otro restante que queda ¿eso se encarga la persona de OCA de cobrarlo y después venir a mi puerta digamos y abonarme las totalidades de todas ¿o cómo sería ese tema? no bueno en ese caso vos le podés decir yo te lo voy a estar despachando hoy por OCA necesito ver acreditado el total del producto para poder despachártelo ¿sí? entonces no despachen cosas que no sean porque a veces si ustedes por ahí se lo despachan a un familiar un amigo saben que les va a depositar el dinero pero si ustedes por ahí tuvieron una venta a una referencia y no saben no la conocen personalmente no envíen productos sino están 100% pagos ¿sí? entonces en ese momento que estás por contratar el servicio de OCA decirle bueno mira ya está llegando hoy el muchacho de OCA a retirar los productos para ir a entregártelo lo que necesito es ver el otro 50% restante que faltaba abonar acreditado en mi cuenta para que yo pueda enviarte el producto ¿sí? entonces de cuentas claras conservan la amistad vendría a ser entonces lo podés pagar con tarjeta a través de Mercado Pago en Mercado Pago chicos se descargan la aplicación en su celular no es nada más que eso se descargan aplicación desde apps o store apps pues no sé cómo es cada uno lo que tiene lo descarga como una aplicación más en su celular se registra y listo lo empieza a usar cada uno tiene su credencial Meritay que es con un código de barras lo descarga desde mi negocio una de las últimas opciones es credencial Meritay o es la que le llega la credencial lista de código de barras que le llega junto con su quinta inicio o le pide a su directora su iniciadora si le ayuda a descargarlo y se lo vamos a ayudar a descargar entonces de esa manera se les acredita todo en su cuenta Meritay o se les acredita a ustedes en Mercado Pago y una vez que tienen el dinero en Mercado Pago pueden pagar la factura de gas pueden usarlo para pagar las compras pueden usar para sus compras Meritay pueden usarlo para lo que quieran cuando lo tienen el dinero en Mercado Pago yo les doy la opción esta de OCA porque realmente es mucho más económico que cualquier otra mensajería si no yo también he despachado con mensajería así como es como un remis y después me transcribieron la plata pero bueno eso era porque yo conocí a la persona y bueno contraté ese servicio de mensajería pero yo les recomiendo que no despachen productos si es que no los tienen 100% abonados y así no se genera ningún roce después Mica Perfecto Corín En mi primer día de consultora hizo su Pink Bazar y tuvo 20 mil pesos así que re bien re bien ¿Alguien más? Chicos en el Pink Bazar estuvimos hablando de estos últimos resultados de estos dos días pero tengan en cuenta que por más que vendan 3 mil pesos es fabuloso porque están haciéndolo desde sus casas esto no es para que nos comparemos con el resultado de otro si puede ser que por ahí la otra persona tuvo más de 20 invitados puede ser que eran clientes puede ser que puede haber un montón de cosas entonces ¿qué tengo que empezar a hacer? romper el miedo a hacer el Pink Bazar lo organizo lo hago le pongo todo de mí y van a ver que va a funcionar si a que vendas dos labiales a que vendas 10 tratamientos es fantástico igual porque te animaste a hacer algo distinto cada vez te va a ir mejor cada vez que te sueltes lo disfrutes el secreto está en que lo disfrutes y que generes la interacción con tus clientes no solamente que tires promoción y promoción y promoción y promoción sino que vayas chequeando a ver si lo están viendo cómo tienen su tipo de piel cómo la sienten esto el otro y van hablando con cada uno van a ver que resultados van a tener así que anímense a hacerlo estamos en eso tenemos programado para el todo eso pongan fecha pongan fecha lo que no pongo en mi agenda no existe así que pongamos fecha y obliguémonos a esto de lanzar las invitaciones y darnos a esta pileta hermosa que va a haber agua van a ver y vamos a estar para ayudarlos a Emilia nos dice mi aporte es que si mandan audios o hacen llamados para que sean claros que el tono de voz sea agradable y que no estén llamando o mandando audios mientras limpian o corren o corren los chicos por la casa sino que se tomen el espacio en concentrarse en la persona a la que están contactando exacto totalmente la gente siente los ve los escucha entonces bueno que tengamos estos bloques de tiempo como decimos con Kari que Kari es muy muy ocupada pero dedica tiempo y esos bloques que dedica realmente son fantásticos porque se cierra a hacer eso entonces que realmente sea eso bueno te ponen Sophie gracias me encantó que linda gracias André Pachila mañana hago mi telocerping va a estar yo grabo antes mis audios y después los mando eso está buenísimo chequearse a ver ustedes cómo se escuchan y después hacerlo genial y siempre tener una sonrisa ustedes cuando graban un audio con una sonrisa llega distinto del otro lado a que si ustedes lo hacen todo serio así que bueno te hemos disfrutado Sophie han surgido un montón de consultas me encantó compartir felicitaciones princesa has brillado hoy y bueno nos has enseñado a expandirnos un poquito más así que fabuloso todo lo que hemos anotado ahora ponerlo en práctica que tengan un excelente excelente feriado convoquen para las 18 que vamos a tener el tercer módulo de maquillaje José ahí nos puede contar también que tuviste muchos invitados en taller de maquillaje y tuviste ventas también ahí a ver buenos días chicas ¿cómo están? bueno también soy Ren Mevito soy hace un mes no menos hace un mes que comencé a trabajar en Mary Kay conocí a Mary Kay gracias a Cory que también yo tenía problemas de rosacea en la piel tenía la piel de mi el rostro destrozado lleno de varices mancha roja y granos y la verdad cuando conocí a Cory y me dio a probar los productos fue una bendición porque en mes y medio o dos meses logré lo que estaba buscando durante mucho tiempo con dermatólogos con productos de belleza y no lo pude resolver y sí para los dos cursos tanto para los jueves y para los sábados tengo varias amigas y amigas de mis amigas y conocidas invitadas y la verdad me sorprende porque terminan los cursos de maquillaje y enseguida me están pidiendo los precios y saco buenas ventas y a veces no quieren esos kits que están armados sino que me dicen no me puedes armar un kit y le armo un kit al gusto de ellas a las necesidades que ellas tienen y es formidable la verdad estoy sorprendido de cómo de cómo puedo lograr ventas en un mundo donde soy un hombre y me siento a veces raro hablar de rubores maquillaje lápiz labial sombra me vuelven loca las mujeres con los tipos de base y la vuelvo loca Cori Cori me piden esto y lo otro y estoy aprendiendo un montón así que seguramente después de la cuarentena voy a salir un maquillador profesional miraba tu Instagram José Luis Ayer y le mostraba a mi esposo y le digo mirá que bien José Luis y le decía querés aprender a maquillarte algo así ponía la foto de Esteban Correa y le digo que bien ¿por qué? porque él sabe que no es que necesita ser un experto sino que va siguiendo los distintos tips que les vamos dando y que tranquilamente los puede aconsejar y que la gente va a poder aprender y que realmente confía en que los productos son excelentes porque le funcionaron a él entonces funciona en toda la línea es así bueno y nos despedimos con el último mensajito de André Pachila que te pone Sofi sos lo más te adoro tenés una dulzura para que Dios te siga bendiciendo y prosperando así que bueno todos puros halagos Ruthia acá dice pedile a José Luis de cómo solucionó su problema de su piel sí con el repair con el repair les cuento yo desde los 20 años que uso siempre crema siempre fui a usar crema para cuidarme siempre a los 22 años 23 me apareció la rosácea y de ahí además comencé a consultar con dermatólogo y tenía la cara no tenía mejoría e inflamada por tantos corticoides que me colocaban en la piel y bueno cuando conocí a Cory me ofreció el Time Wise Repair y compré el kit completo me tuve la disciplina y la constancia de utilizarlo mañana y noche todo el kit completo y la verdad en un mes comencé a ver los cambios y a los dos meses la piel era totalmente regenerada no podía tomar sol porque el sol o el frío me hacía mal y hace ya casi dos años y medio que puedo tomar sol en verano puedo disfrutar la pileta cosa que antes no podía tenía que estar con protectores solar en la sombra si hacía frío se me escamaba toda la cara si hacía calor se me quedaba roja como un tomate me empezaban a aparecer granos y fue la constancia la constancia de usar todo el kit completo el gel de limpieza los sueros reafirmantes después las cremas tanto diurnas como nocturnas el contorno de ojo es decir compré lo usé y les cuento ayer fui a hacer una entrega de cosas que mi esposa también vende y a la clienta le digo uy que te pasa en la piel no tengo manchas hace años que estoy luchando con esto ya probé de todo ah mirá entonces le comenté yo soy consultor de Mary Kay le mostré mi foto que la tengo en la celular de cómo era antes mirá cómo estaba antes hace cuatro años mirá me lleva la piel ves algo no cómo hiciste le comencé a hablar le comencé a hablar y le vendí el kit completo de Time Wise 3D me enseñó la mitad y bueno y cuando me llegue el pedido se lo llevo y me cancela el resto y fue solamente por mostrarle por verle la piel y le preguntar qué te pasa en la piel qué pasa qué te está pasando me consultó y es como decía Sofía la escuché lo que ella contaba lo que le estaba pasando todo lo que probó y después le compartí mi experiencia y ahí bueno la pude asesorar y bueno y compró pero bueno y después me dijo voy a querer el kit de todo lo que es para quitarme las manchas de foliación y bueno es una clienta que ya tengo segura excelente excelente muy bien muy bien felicitaciones así que bueno fantástico me voy súper inyectada acá de esta de esta conferencia feliz de los testimonios porque realmente estamos creciendo estamos teniendo ventas y bueno y hay casos que nos dio más herramientas para aquellos que nos dicen no tengo plata para mi kit no tengo plata para mi orden qué puedo hacer entonces ahí ya sabemos cómo poder ayudarlos también para que no se queden desde las ganas de hacerlo sino bueno tenemos distintas cosas distintas ideas implementemos y realmente vas a poder experimentar esto de que estamos creciendo que estamos ganando plata y que también le va a funcionar a todos a todos y que tiene ganas de trabajar tampoco es que José Luis se queda en su casa y no le cuenta a nadie cómo estaba su piel ni le pregunta a nadie qué está sucediendo con tu piel cómo te puedo ayudar requiere que nosotros también hablemos interactuemos con la gente entonces anímense siempre hay un pasito más que podemos dar un ajuste de tuerca y van a ver cómo van a empezar a aumentar su venta felicitaciones y exitoso día para todos besos a todos y muy feliz de compartir esta mañana con ustedes así que bendiciones para todos cuídense mucho un beso chao chao gracias hermoso yo también besos de todo hermosa sofi gracias estás de todo en venta implementarlo ahora mucha suerte muchas bueno muchas gracias besos a todas bendiciones igualmente gracias 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 Gracias.